... ...aporta media vida... ...aprender, entretenerle, bastante tranquilidad... ...me relaja mucho, pasamos aquí unos ratos agradables también... ...los huertos les dan la vida, en Valladolid hay más de 400... ...y están muy demandados por los mayores de 65... ...hoy a San Isidro toca hablar de celebraciones... ...y reivindicaciones del campo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Maratón de donaciones de sangre... ...en el Hospital Clínico de Valladolid... ...han comenzado esta mañana, también continuarán durante la tarde... ...y durante el día de mañana, buscan ampliar las reservas... ...pero también crear asiduas. Seguimos necesitando sangre fundamentalmente... ...los grupos cero positivo y cero negativo... ...el B positivo también estaba un poco justo... ...pero lo fundamental es difundir el mensaje... ...de que lo que se necesita es perseverar... ...en las 450 donaciones diarias... ...que evidentemente son muchas y difíciles de conseguir. En Lava Crece van a rehabilitar una tercera Nava... ...que se convertirá en un espacio multifuncional... ...de producción de artes escénicas... ...y también se concluirá la urbanización de la plaza. En deportes, dos días para el play-off... ...del Real Valladolid de Baloncesto, Eduardo. Esto comienza, Noemí, ¿qué tal? Buenas tardes... ...y lo hace con ese partido que se va a jugar... ...bueno, los dos primeros partidos... ...se van a jugar en el Coliseum de Burgos... ...allí ya se prepara el equipo rival... ...aquí se prepara el Real Valladolid... ...lo que trata, evidentemente, es de recuperar efectivos... ...parece que Zigmantavicius va a llegar mejor... ...de lo que en un principio parecía... ...la duda, la gran duda, sigue siendo Mike Torres... ...de cualquier manera, todo prácticamente preparado... ...para afrontar este play-off... ...ante uno de los grandes favoritos... ...como es el conjunto Burgales... ...todos pendientes de esas dos primeras citas... ...que serán en Burgos. ...y del equipo de fútbol en Alcorcón... ...y del equipo de balonmano ante la de Mar... ...en fin, será un fin de semana muy entretenido. Pues todo eso lo escucharemos en unos minutos... ...también la previsión meteorológica... ...continúa el fresquito... ...y también los chubascos. Beatriz, efectivamente, esos chubascos... ...que son consecuencia de esa borrasca... ...que nos está atravesando con diversos frentes... ...que nos envía y que nos va a acompañar... ...durante toda la semana. ¿Va a llover mañana? Pues sí, en algún momento del día... ...y en cualquier parte de la provincia... ...más probables, como estamos viendo... ...de cara a la noche. Mañana jueves será una jornada... ...bastante nubosa... ...con esa probabilidad de chubascos... ...también precaución en forma de tormenta... ...en cuanto a las temperaturas de momento... ...no hay cambios... ...continuamos por debajo de lo normal... ...para la época. Están cansados de la falta de acción... ...y de la pasividad de todos los gobiernos... ...hacia su problemática... ...por ello, varias asociaciones de agricultores... ...y ganaderos volverán a la calle. Han decidido realizar una movilización conjunta... ...el 3 de junio a nivel nacional... ...y aseguran que van a impedir el paso... ...de cualquier vehículo. 16 asociaciones han decidido pasar a la acción... ...y hoy han registrado... ...en dos documentos... ...en las delegaciones del gobierno... ...lo que dicen es que van a iniciar... ...acciones conjuntas... ...en los pasos fronterizos... ...entre Francia y España... ...recuerdan que el futuro del país... ...depende de lo que ellos hacen... ...de su trabajo... ...y además tienen unas reivindicaciones claras. Eliminación de impuestos de energía... ...está utilizada como medio de producción... ...para el sector agrario... ...hidrocarburos, gas, electricidad... ...como gozan otros sectores... ...mayor seguridad alimentaria... ...para los productos que ingresan a Europa... ...y su regularización mediante cláusulas espejo. No quiero ser mal pensado... ...pero a raíz de estas manifestaciones... ...nos están llegando una cantidad de denuncias brutales... ...hay denuncias de hasta de 1800 euros... ...denuncias por terrorismo... ...ahora tenemos las inspecciones de Hacienda... ...encima, muchos socios están siendo investigados. En el día de San Isidro Labrador... ...las reivindicaciones de la gente del campo... ...se mezclan con las celebraciones... ...en la ermita de San Isidro de Valladolid... ...se ha celebrado la tradicional misa... ...en honor al patrón de los agricultores... ...presidida por el arzobispo Luis Arguello... ...y la procesión para esta tarde... ...han organizado actividades gastronómicas... ...económicas y culturales. En INEA también celebran este día... ...el acto se ha centrado en la conmemoración... ...de los 20 años de la creación de los huertos ecológicos... ...por eso han homenajeado... ...a Francisco Javier León de la Riva... ...el exalcalde de Valladolid... ...que los puso en marcha... ...esta tarde bendicen los campos... ...y celebran un festival. En INEA también han presentado... ...en colaboración con la Universidad Pontificia de Comillas... ...y el Ayuntamiento de Valladolid... ...un estudio del impacto social... ...que tienen estas pequeñas huertas... ...sobre las personas jubiladas. A Faustino, este pedacito de tierra... ...le hizo seguir adelante. Desde que murió mi mujer hace siete años y tal... ...que si no lo veas eso... ...no sé qué es lo que hubiera hecho. Un proyecto de INEA, el de los huertos ecológicos... ...que cumple 20 años. Actualmente hay más de 400 huertos... ...de estas características... ...en las que hay personas de más de 65 años. Se ha analizado el impacto que tiene... ...esta modesta actividad agrícola... ...para las personas jubiladas... ...que cultivan estas huertas... ...y entre sus beneficios... La salud, tanto la salud física, emocional... Me voy tomo un aire... ...y cuando me canso me paro... ...y cuando me canso me voy a casa y ya está... ...y vienen muchos días y plantas... ...y ves que te lo han comido... ...y bueno, pues a volver otra vez a empezar. Aquí te distraes, aquí aprendes. Pero también es una forma de establecer nuevos vínculos. Las personas mayores sienten que tienen nuevos amigos... ...incluso no se explicitan felicidad con ello. Hacen relaciones con compañeros. Tienes amistades y bueno, pues pasamos unos ratos agradables. Han comprobado que se trata de una actividad... ...que genera concienciación ecológica... ...no solo en los hortelanos y sus familias... ...sino también en la sociedad civil. Sacamos luego un beneficio de, bueno, pues alguna fruta... ...alguna verdura. Y se cogen los buenos tomates... ...que es lo bueno. Y nos ponen en alerta... ...ante una realidad que está ocurriendo... ...y que los huertos en el fondo no dejan de ser... ...un proyecto pequeñito que intenta solventar... ...un problema grande, ¿no?, que es el cambio climático. Está en la demanda de parcelas... ...que hay una larga lista de espera. Desde el Ayuntamiento de Valladolid... ...ya se han comprometido a valorar la ampliación... ...del convenio con INEA de cara al año que viene... ...y así ampliar en la medida de lo posible... ...el número de huertos. Virtudes Niño es la enfermera destacada de este 2024. Tras 40 años como profesional... ...ve ahora reconocida su labor... ...por el Colegio de Enfermería de Valladolid... ...que le ha otorgado esta distinción... ...con motivo de la Semana Nacional de la Enfermería. Una entrega que se produce un año después... ...de haberse jubilado como enfermera... ...del Centro de Salud de la Victoria. También fue docente de enfermería geriátrica... ...un área en la que siempre ha estado centrada... ...desde sus inicios. Hace 40 años Virtudes se formó en esta rama sanitaria... ...pero cómo nace esta vocación... ...y cómo se traspasa de generación en generación. La respuesta la hemos ido a buscar... ...a la Universidad de Valladolid. No fue hasta 1978 cuando los estudios de enfermería... ...se integraron en la Universidad de Valladolid. Empezamos a tener los estudios de enfermería... ...en la universidad... ...y actualmente hasta el máximo grado académico... ...que es el del título de doctor. A partir de ese momento se equiparó el contenido formativo... ...entre la parte teórica y la práctica. El primero es mucho más técnico... ...son asignaturas de toda la rama de ciencia... ...pero por ejemplo llegas al segundo... ...y ves lo que es el trato con el... ...por ejemplo en específicos. ¿Y qué es lo que les llevó a estos alumnos... ...a realizar estos estudios? Desde pequeñito siempre he tenido esa vocación... ...siempre me han gustado mucho los hospitales. Cuidar, estar cerca... ...acompañar al paciente en diferentes etapas. La paridad de género es un objetivo... ...que sigue muy lejos de ser alcanzado... ...si nos fijamos en las aulas de la facultad de enfermería... ...vemos esa clara diferencia. El porcentaje estamos hablando de un 70-30. Si durante muchos años es una profesión... ...que han realizado las mujeres... ...pues cuesta un poco que vayan entrando los hombres... ...y que es verdad que hay... ...o sea, cada vez hay más. Una rama sanitaria en la que todos están de acuerdo en algo. Debe ser vocacional. Es algo vocacional. Vocación. Para estar y soportar todo lo que supone este trabajo. No es solo un modo de viajar... ...es también un estilo de vida... ...y cada vez gana más adeptos. Las autocaravanas proliferan por las carreteras de nuestro país. Sus usuarios reconocen que engancha... ...aunque su coste es elevado. Cada vez es mayor su presencia por las carreteras de nuestro país. Hay zonas como País Vasco o Cataluña que están más adelantadas. Aseguran que es por su cercanía con Francia. En la comunidad se dan cada vez más pasos. Es frecuente ver áreas en más municipios. De hecho, la Junta de Castilla y León... ...tiene registrados 200 puntos ecosanitarios. Los apasionados de este mundo tienen clara su motivación. En plena libertad. Hoy estás aquí, mañana estás en otra esquina de España. Nosotros estamos jubilados... ...y es la forma de que podemos disfrutar un poco. Se estima que el 80% de los usuarios son jubilados. Es necesario disponer de tiempo y es caro. La más barata supera los 60.000 euros. Hay mitos que creen es imprescindible desterrar. Hay zonas que no se pueden acceder. Por ejemplo, los pantanos... ...no se puede... ...o sea, te pueden sancionar. Zonas protegidas, por ejemplo, como la Sanabria. Es caro, pero también dejamos dinero. O sea, que no se piense la gente... ...que porque llevar la cocina, cocinas todo en la autocaravana. Eso no es verdad. Muchos proceden del camping... ...y antes de comprar uno alquilan por probar la experiencia. Un problema que existe en nuestro país... ...es que las fábricas de estos vehículos han desaparecido. Todo es importado, incluso los repuestos. Con tantos días festivos, las reservas de sangre se resienten. Ahora mismo se demandan sobre todo los grupos cero positivo y cero negativo. Para paliar esta falta, el Centro de Hemoterapia y Hemodonación... ...organiza el Maratón de Donaciones de Sangre. Hoy ha comenzado en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Estarán también esta tarde en horario de 3 y cuarto a 9 y cuarto... ...y también mañana. El objetivo es aumentar las reservas de sangre en los cuatro hospitales... ...en los que ya han estado. Han conseguido 750 donaciones y 300 nuevos donantes. Muy importantes para todos los centros hospitalarios... ...pero más aún para el clínico. Este es uno de los hospitales que más sangre usan de la comunidad. Durante un año consumen alrededor de 15.000 componentes sanguíneos... ...y en una de las maratones que más donaciones hemos obtenido han sido 200. Quiero decir que si obtuviéramos hoy 200 donaciones de sangre... ...tendríamos para un par de días de suministro del hospital, no para mucho más. Cruz Roja ha presentado su sorteo del oro. Comienza a vender los boletos para participar en él el 23 de julio. Unos boletos cuya ilustración rinde homenaje a los Juegos Olímpicos. Junto a este sorteo también se organiza el tercer torneo solidario Padel Oro. El objetivo es recaudar fondos para ayudar a los que más lo necesitan. El sorteo reparte 7 millones de euros en 11.000 premios. Es una de las fuentes de financiación más importantes que tiene la Cruz Roja... ...para hacer su labor humanitaria, para poder atender... ...a los colectivos más necesitados. Es un cupón, un boleto de 6 euros y que, como decía, el día 23 de julio... ...se hará ese sorteo nacional. El Ayuntamiento de Valladolid va a destinar más de 2,7 millones de euros... ...para acometer obras en el Laboratorio de las Artes de Valladolid. Se trata de la tercera fase del proyecto, la última nave que quedaba pendiente. La actuación deberá respetar el edificio, muy deteriorado. En la actualidad va a ser un complemento funcional al entorno del lava. Una vez finalizadas estas obras, se construirá una nueva plaza en la zona. Va a estar dirigido a un espacio de creación, un espacio para residencias... ...con camerinos, estancias y oficinas en planta ático... ...y además también con un espacio polifuncional que tendrá capacidad para 102 espectadores. Toda esta actuación se completará con la propia urbanización de la plaza... ...la instalación de bancos, espacios verdes y demás. En la sala de exposiciones del Museo de la Pasión de Valladolid... ...se puede ver esta muestra titulada Los raros, las raras... ...sobre la técnica del collage. Son 472 obras de 98 artistas nacionales e internacionales... ...vinculados a esta expresión artística. Con ritmo nos despedimos por ahora. Unos segundos de publicidad y llegan los deportes.